Tu piel está brillando con la luz del sol Y tu aroma que se mueve con el viento Quiero verte fresquita en ropa interior El día está para irse de paseo Vete pa' Nueva York Ya lista el traje de baño y las gafas de sol Que vamos para la playa, hace mucho calor Que cuando yo estoy contigo me siento mejor Chori, me siento mejor Vete pa' Nueva York Ya lista el traje de baño y las gafas de sol Que vamos para la playa, hace mucho calor Que cuando yo estoy contigo me siento mejor Mami, me siento mejor Chori como zombies que hace mucho calor Yo ya paso por ti, ya lista el bloqueador Ponte un traje de baño y empaca un baby door Que esta noche tu eres mi gata, te pede el sol Mami, traje los juguetes como yo a nadie le mete Mami, traje los juguetes como yo a nadie le mete Y ahora nos vamos de shopping y manda todo al garete Entonces con un artista y no con cualquier VT Esta noche tu eres mi gata, te pede el sol Vete pa' Nueva York Ya lista el traje de baño y las gafas de sol Que vamos para la playa, hace mucho calor Que cuando yo estoy contigo me siento mejor Chori, me siento mejor Vete pa' Nueva York Ya lista el traje de baño y las gafas de sol Que vamos para la playa, hace mucho calor Que cuando yo estoy contigo me siento mejor Mami, me siento mejor